Palestino que sumaba 5 derrotas y un empate en las últimas 6 jornadas se rehabilitó derrotando la cisterna a Coquimbo Unido por 3 tantos contra 0 la gran figura fue Tagliani el argentino que inauguró el marcador a los 13 minutos de la primera etapa para el equipo tricolor en el segundo tiempo llega el minuto número 3 ya hay una expulsión, expulsado Jorge Díaz llega el disparo de Tagliani derrotado por segunda vez el portero del equipo de Coquimbo Unido buscó Palestino y consiguió a los 22 minutos esta tercera cifra a través de Patricio Galaz y el equipo de Palestino sumó 3 puntos muy importantes